Bueno, pues aquí quería felicitar con este vídeo a la abuela, a la abuela Maica. Entonces, nada, es verdad que me ha pedido una canción y claro, cada vez que se me pide algo por la cabeza ya empieza a funcionar y ya hacía tiempo que no he sacado canciones. Así que espero que te guste esta canción de tus querubines chiqueninos. Así que venga, va por ello y por ti. Hoy me ha caído del cielo y el milagro de la vida, en mi cielo dolorcero, para mi alma la alegría. Hoy por fin puedo decir que siento mi vida plena, hoy por fin puedo sentir que me llego la primavera. Hoy los ángeles de amor me alegran todas mis penas y me llenan de emoción. Al sentir que soy abuela Abuela de dos lindas criaturas Y al mirarla me despierta Y emociones de ternura Querubines de belleza Muy pronto podré escucharle Ay, que me llamen abuela Querubines de belleza Muy pronto podré escucharle Ay, que me llamen abuela Cuando lo siento en mis brazos Es como alcanzar el cielo Y me salen abuela Y me salen de mis labios Mil veces cuanto lo quiero Hoy quedo a ir hacia Dios Por hacerme tan dichosa Por sentir tanto amor Me siento maravillosa Me siento maravillosa Solo espero contemplar Cada paso de su vida Junto a ellos Junto a ellos quiero estar Mis manos están encendidas Y abuelas De dos lindas criaturas Que al mirarla Que al mirarla me despierta Y emociones de ternura Querubines de belleza Muy pronto podré escucharle Ay, que me llamen abuela Querubines de belleza Muy pronto podré escucharle Ay, que me llame Ay, que me llame Abuela Ay, que me llame Abuela Bueno, por nada, abuelita Espero que te guste esta canción Y que tú misma se la puedas cantar yo Así que ahí va también el reto Venga, besos Para ti y para todas mías Amén